Ah, Costello, jeje, Colombia Lealtad por lealtad, baby La noche me vio crecer Tanta la caída que no veía amanecer Mujeres me dan poder Benjamín de polvo blanco ya no me verán caer Porque no voy a dejarte la fácil, no Si quieren matarme lo recibo con mi Glock Pa' mí tengo una treputa pa' ti traje dos Ocho onzas pa' los dos chelitos vueltos se jodió La calle me enseñó Lo que en la escuela no logró Estoy dispuesto pa' lo mío Estoy dispuesto pa' lo mío La calle me enseñó Lo que en la escuela no logró Estoy dispuesto pa' lo mío Estoy dispuesto pa' lo mío El dinero nunca viene El nunca me traiciona Estamos matando la liga como Porque venimos del ghetto y en la calle ganamos respeto En la maestría no era el primer Pero no fallo costando dinero Lo que eres se muere en eBay Que andamos en Mercedes-Benz Pulsera en la mano, no soy cirujano pero me la vivo muy bien A nosotros no hay excusa, una italiana y una rusa El dúo del género abusa, de ser el mejor me acusa Mucho alcohol en mis riñones y la dura en sus pulmones Miramos la roja y azul y desaparecemos como cameleones Contando los cienes, bombeando los cosas por el mundo entero Primero mi vida, segundo mi puta y tercero el dinero Me chingo, pila y cuero Y no son de putero Estoy dispuesto pa' lo mío Mami me en ese trasero En la disco nosotros botamos millones en billetes de cien Te pago las tetas y el culito monto en un Mercedes-Benz En la cama me tu prisionero, mami, tú eres mi reten Y yo quiero hacerlo contigo, no importa si ellos nos ven Si ellos nos ven Si ellos nos ven Mientras tú y yo siempre estemos en algo, no importa si ellos nos ven Si ellos nos ven Si ellos nos ven Yo te la meto, la meto y me importa un carajo si alguien nos ven La calle me enseñó Lo que en la escuela no lo creo Estoy dispuesto pa' lo mío Estoy dispuesto pa' lo mío La calle me enseñó Lo que en la escuela no lo creo Estoy dispuesto pa' lo mío Estoy dispuesto pa' lo mío Ahora estoy de Gucci Pa' la envidia es una UCI Con par de mujeres fumando y bebiendo champaña aquí en el jacuzzi Mi prenda bacana Mi carro bacano Soy dominicano Cero cuero con gusano Mis penas a ti no te gustan pues no te lo coman Te pasas por la con tu jefe en una sola goma Cuando estás conmigo en la cama ella es una gritona Y se pegaba de esta manguera como una cabrona Y aunque tú andes sacado en una jipeta Cuando estás contigo se aburre y no te respeta Le gustan los tigres calle que le den su pepa El bebote Que la jane por los cabellos y le den galleta Vivo en amaro del efectivo No hay amor pa' mujeres Una vida llena de placeres Todas quieren chingar no se desespere Me sobra la puta La colombiana me dice que va sin espere Pero eres quien supere Mis dos cubanas sin ropa gritando macere En la cama billetes de cien Las perco pa' sentirme bien Pa' el desfile también Baby por el tiene el va a pasar el tren Ponte poca ropa Tu vas a viajar y no vas a ser en copa Hoy te trae pa' la torre de Isabel sin llegar a la Europa Quieres pasarla bien cuando quieras nos vamos Llegamos sin amor y la funda gastamos La calle me enseñó Lo que en la escuela no lo trago Estoy dispuesto pa' lo mío Estoy dispuesto pa' lo mío La calle me enseñó Lo que en la escuela no lo trago Estoy dispuesto pa' lo mío Estoy dispuesto pa' lo mío Mándame un texto al WhatsApp a cualquier hora para llegar Ya sabe que usted me gusta Algo puede pasar Todas las ganas que tengo Si no las matan van a acumular Sé, es fría y blanca como el invierno Y yo caliente como el WhatsApp Y yo voy detrás de ese culo Más rápido que Ricky Bobby Ella ve los billetes de uno cayéndole sobre la piel Pero quiere volver a matarse conmigo en la cama como lo hizo ayer Llevo rato sentado en la barra Esperando hasta terminar el turno Ya quiero comérmela completa Quiero darle bebé contra el mundo Cumplir este sueño y tenerte tenuda Para tal y conmigo te muda Ese culo, baby, a ti te ayuda con él Tú te duermes y conmigo tú sudas Ese culo, baby, a ti te ayuda con él Tú te duermes y conmigo tú sudas Mi mente puesta en el dinero Las mujeres no son los primeros Se gana el respeto, se aumenta el poder La calle sin miedo, la altero Mi mente puesta en el dinero Las mujeres no son los primero Se gana el respeto, se aumenta el poder La calle sin miedo, la altero Hey, The Voice, Maximus Way, Mera, dímelo, Ezequiel Lyonet, Ezequiel y Lyonet, directamente de PR a Canadá, estrella de barrio, Canadá, lealtá por lealtá, baby, golden music, menú producer, que lo diga el astro boy. Opa Encima, Opa Encima, Degote, André, DJ, Ezequiel, Lyonet, Ricky Lindo.